Hay una vida donde despertar es mejor Una vida donde correr es mejor Donde jugar es mejor Y llegar a casa es mucho mejor Ellos hacen que nuestra vida sea mejor En última queremos que la suya también lo sea Con una receta elaborada con ingredientes de alta calidad Sin colorantes ni conservantes Última por una vida mejor